¿Qué tal amigos de Te Pasa el Dato? Me encuentro pues ahora con la nueva Virreina de Milagro, Samantha Cárdenas. Para mí es un orgullo entrevistarte y tú sabes por qué. Y para mí es un orgullo que tú me entrevistes, Dieguito. Bueno, Samantha, ¿qué tal la experiencia de Reina de Milagro? Vi que tú viste súper controlado cada momento de tu vida, cada momento de las presentaciones. Exacto, la experiencia es inigualable porque he podido autosuperarme y además he conocido un grupo de chicas hermosas que como siempre lo digo me encanta pasar con ellas y pienso que la amistad va a seguir, te lo dije anteriormente y sigo manteniendo el mismo pensamiento. Bueno, como actual Virreina de Milagro pues vas a trabajar por la ciudad, vas a unirte contra la reina y van a seguir creciendo por esta magnífica ciudad que se lo merece. Así es, yo se lo dije hace un momento que en todos los planes que ella se proponga yo la voy a apoyar porque juntas queremos ver un milagro más bonito y mejor. Eso es lo importante más que todo. Bueno, ¿qué tal la noche? ¿Cómo te sentiste? ¿Súper relajada, un poquito de nervios? Súper relajada, pero se me rompió el vestido y de ahí como que me puse un poco tensa pero después, no, tranquila, vamos a siempre mostrar una sonrisa y a siempre estar felices y demostrar que estoy feliz. Bueno, Samantha, déjame decirte que de parte de Te Paso el Dato nosotros queremos dar muchísimas gracias porque igual fuiste compañera de nosotros y para nosotros es un orgullo haberte visto en el escenario porque tú eres una mujer muy desenhuelta y esperamos que sigas cosechando muchos éxitos. Sé que no te vas a quedar aquí, que vas a seguir avanzando y ya vendrán nuevas cosas mucho mejores. Samantha, bendiciones y muchos éxitos. Muchísimas gracias, Dieguito. Ustedes ya saben que también los quiero muchísimo y que espero que sigan prosperando con el programa. Un día de estos los visito. A ti, hermanos, un saludito para Te Paso el Dato. Un saludito para mi linda gente de Te Paso el Dato.